La mejora de los servicios prestados por el Estado en las zonas densamente pobladas requiere de un enfoque sistemático que priorice la idea de las áreas metropolitanas. La coordinación de las prestaciones de salud, educación, transporte, seguridad optimiza la labor de los distintos gobiernos y mejora la calidad de vida de las distintas ciudades vecinas. La idea de área metropolitana no es solamente un planteo teórico que no haya tenido aplicación práctica, muy por el contrario. Primero tenemos que decir que en realidad las áreas metropolitanas surgen casi naturalmente, no es que tampoco se establece un modelo teórico o se dice que estas localidades van a conformar área metropolitana y así ocurre. En realidad las manchas urbanas de las ciudades se van extendiendo de forma tal que se acercan a lo que en algún momento se establecieron como sus límites y se encuentran con que cruzando una calle o a mitad de una calle ya empieza una ciudad que tiene una jurisdicción distinta. Estas circunstancias hicieron que a lo largo de todo el mundo, pero particularmente en Latinoamérica, tengan un desarrollo más que importante las concepciones metropolitanas y pensar los problemas o abordar los problemas con una concepción y una lógica metropolitana. En este sentido debemos decir que países como Colombia, como México, como Brasil tienen un amplio desarrollo en este tema. Y como también mencionar en algún momento, particularmente en nuestro país existen alrededor de 23 áreas metropolitanas, de las cuales el área metropolitana Gran Rosario se encuentra dentro de las 5 primeras y el área metropolitana Gran Santa Fe se encuentra dentro de las 10 primeras y tenemos en cuenta la cantidad de habitantes que habitan en ella. Entonces, la verdad que es un tema que si mucho se ha dicho y en mucho tiempo se lo ha mencionado, esta es la primera vez que se aborda con la intención de empezar a pensar verdaderamente con una lógica metropolitana los problemas. auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe